Hola a todos los amantes curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Attila. Él fue el rey más importante que llegaron a tener los unos, logrando consolidar un imperio que estaría formado por numerosos pueblos y tribus que se fueron extendiendo tanto por Asia como por ciertas partes de Europa, siendo tachado este gobernante por sus enemigos de ser un verdadero demonio y un bárbaro, que sería realmente temido por los pueblos vecinos, especialmente por los romanos, los bizantinos y los visigodos. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Sanz García, E.Z. Sánchez, Franti Williams y Lía Villanueva. Attila nace a horror del año 395 en las llanuras del Danubio, pero se desconocen muchos puntos de su vida, existiendo solo hipótesis sobre su origen y sus raíces familiares. Tan solo hay constancia de que pertenece al pueblo de los unos que se había empezado a extender por distintas partes de Europa, conviertenos así este pueblo en una amenaza para otros pueblos que se encontraban ya sentados en el continente europeo. Se desconoce cómo era su verdadero nombre, tampoco se sabe con exactitud cómo surgió el nombre de Attila para referirse a él. Según algunos historiadores, el nombre de Attila sería utilizado por los pueblos germanos y este significaría el pequeño padre, siendo posteriormente utilizado este nombre por los romanos. Pero otros historiadores creen que el nombre tiene otro significado en la lengua que utilizaban los unos o que tiene raíces turcas, siendo Attila una derivación de las palabras jinete, flecha o ilustre. Se cree que Attila descendía de una familia noble y que era hijo del can de los unos Munzuk, el cual era hermano de otros gobernantes llamados Octar y Rugila, siendo muy posible de que su padre fuese el can de los unos que se encontraban en los Balcanes. Pero se desconoce si estos tres hermanos gobernaron a la vez o si fueron sucediéndose los unos a los otros. La infancia y adolescencia de Attila es un completo misterio, aunque se sabe que creció junto a su hermano Bleda, además de que recibió una educación basada en el arte de la guerra, llegando a manejar con gran maestría el arco y a tener una excelente puntería, además de destacar como guerrero y jinete. Se cree que Attila empezó una edad temprana a realizar una serie de labores para su pueblo, ya que los unos que se estaban extendiendo por Europa se estaban empezando a asentar en ciertas regiones, dejando hacia un lado su vida nómada para centrarse en la explotación ganadera, al ser un pueblo que se alimentaba principalmente de leche y de carne, convirtiéndose así en pastores guerreros. Es muy posible que Attila fuese sometido de niño a una serie de prácticas que realizaban los unos, que consistían en vendar las cabezas con una serie de fuertes vendajes, para producir así cierta deformidad craneal, algo que era muy practicado por tales pueblos, especialmente entre las familias bien posicionadas. Según las crónicas de la época, él se acabaría convirtiendo en un hombre que sería descrito como sencillo y humilde, al que le gustaba llevar ropas sencillas pese a su buena posición tanto social como militar. Tampoco le gustaban los lujos y no solía usar joyas como otros gobernantes de su época. Attila sería descrito por el político e historiador bizantino Brisco de Panio, quien recogería en sus escritos datos importantes sobre dicho líder y sobre los unos cuando visitó la corte de Attila, describiéndole de esta manera. Estatura baja, pecho ancho, cabeza grande, ojos pequeños, barba larga y fina, tez morena y nariz chata. También le describió como un hombre de apariencia seria que posee una personalidad poderosa y orgullosa, además de ser un gran líder militar, un hombre inteligente, amable y poco colérico. Attila se acabaría convirtiendo en todo un guerrero, en una época bastante complicada y un tanto cambiante. En el año 432, su tío, el rey Rújila, unificó a todos los unos en un solo pueblo. Algo que alarmó enormemente al imperio bizantino, ya que los unos se habían convertido en una verdadera amenaza que cada día se estaba volviendo más poderosa. Así que se iniciaron una serie de acuerdos entre ambos pueblos para intentar entablar una alianza. Pero mientras se iniciaban tales acuerdos, su tío, el rey Rújila, falleció en el año 434, algo que permitió a Attila y a su hermano Bleda en convertirse en los nuevos reyes de todas las tribus de los unos. Los nuevos reyes de los unos continuaron con las políticas de su fallecido tío y negociaron con el emperador bizantino Tíodo II, quien aceptó una serie de condiciones por parte de los unos a cambio de mantener la paz entre ambos pueblos, accediendo a entregar a todos los unos fugitivos que habían sido acogidos en el imperio bizantino, a entregar una recompensa por la liberación de los militares romanos o a abrir una ruta comercial entre ambos pueblos. Tales acuerdos fueron muy satisfactorios para Attila y su hermano Bleda, quienes perdieron el interés por conquistar el imperio bizantino por algunos años, algo que le permitió al emperador Teodosio II a tomar medidas defensivas por lo que le pudiese deparar el futuro y así asegurar la ciudad de Constantinopla. Durante esta paz que duró cerca de cinco años, los unos se centraron en conquistar el imperio persa, pero Attila y su hermano Bleda fueron derrotados mientras se encontraban junto a sus hombres en Armenia, algo que les obligó a retirarse y a centrarse de nuevo en el imperio bizantino, iniciándose un ataque a las fronteras bizantinas, ya que Attila y Bleda aseguraban que los bizantinos estaban asaltando y saqueando las aldeas de los unos. Además de apoderarse de sus riquezas, declarándose una guerra abierta al imperio bizantino. En el año 441, los reyes unos se fueron abriendo paso hasta la actual Serbia, donde tomaron distintas poblaciones y ciudades romanas, siendo esto un duro golpe para el emperador Teodosio II, quien pidió una tregua tan solo un año después de iniciarse del conflicto para poder traer parte de sus tropas que se encontraran desplegadas por el norte de África. En el año 443 se reanudaron aquellas campañas militares, donde los sunos fueron tomando todo aquello que se iban encontrando a su paso, especialmente las fortificaciones romanas, consiguiendo así llegar hasta las afueras de la ciudad de Constantinopla, donde pronto se verían incapaces de iniciar un gran asedio ante la falta de recursos. El emperador Teodosio II reconoció su derrota al ver cómo los sunos habían llegado hasta Constantinopla y para proteger a su amada ciudad. Este decidió firmar un nuevo acuerdo con los sunos, donde se comprometía a pagar una buena suma de dinero como indemnización y por la liberación de los prisioneros romanos. Tras conseguir esta gran victoria, los reyes sunos regresaron a sus dominios, pero por razones desconocidas su hermano Bleda falleció en el año 445. Según algunas versiones fue asesinado por su propio hermano, aunque algunos historiadores creen que murió por otras circunstancias y que Atila no tuvo nada que ver con su muerte. Al morir su hermano Bleda, Atila se convirtió en el único rey de los sunos y pronto consolidó su poder, llegando a reunir un gran número de hombres en su nuevo intento de conquistar el imperio bizantino. Él sabía que tras su partida, Constantinopla había sufrido en los dos últimos años de hambrunas, epidemias, desastres naturales como varios terremotos y una serie de revueltas internas que habían debilitado mucho a la ciudad y había mermado su población. Así que el rey de los sunos no lo dudó y pronto parte hacia el imperio bizantino, iniciando su ataque en la provincia romana de Mesía. Mientras los sunos se iban adentrando de nuevo en el territorio bizantino, estos irían saqueando distintas poblaciones de los Balcanes, además de hacer frente a las tropas romanas que se iban encontrando a su paso. Pero según fueron avanzando poco a poco, la ciudad de Constantinopla fue reconstruida y reforzada para un posible ataque, gracias a que el pueblo bizantino colaboró para asegurar la defensa de su ciudad. Así que Atila decidió no seguir conquistando el imperio bizantino, pese a haber saqueado ya para entonces las provincias de Mesía, Macedonia y Tracia. Una vez más, Atila solicitó la paz a cambio de riquezas, algo que sería aceptado por el emperador Teodosio II, quien no dudó en enviar una serie de embajadores hasta la corte del rey de los sunos para negociar tal paz con el imperio bizantino entreguer una buena suma de dinero y de riquezas, a cambio de que le devolviesen las provincias que habían sido tomadas y saqueadas por los sunos, además de pagar el rescate de los prisioneros romanos. El emperador Teodosio II vería aquel acuerdo como exitoso, ya que recuperaría las provincias perdidas. Pero el ejército bizantino no estaría conforme, ya que al entregar de nuevo tales sumas de dinero a los sunos, Atila podría volver a atacar al imperio bizantino solo para volver a sacar más riquezas y oro a su enemigo con cada conflicto, además de que Atila trataba a los embajadores y a los emisarios bizantinos como simples súbditos de los sunos. Mientras se realizaban aquellas negociaciones de paz, uno de los ministros del emperador Teodosio II, el eunuco Crisafio, ideó la manera de asesinar a Atila y que así éste dejase de ser un incordio para el imperio bizantino. Así que sobornó al jefe de la guardia de Atila, un hombre llamado Edekon, para que diese muerte a su rey. Pero Edekon era muy fiel a su señor y no dudó en contarle aquella conspiración a Atila, algo que provocó que se refuerzasen aún más las defensas del rey de los sunos y que aumentase la desconfianza que existía hacia los embajadores y emisarios bizantinos. Aquellas negociaciones de paz serían alargadas a propósito por el emperador Teodosio II, quien aprovechó la oportunidad de que Atila y sus hombres estuviesen distraídos con los asuntos diplomáticos, para poder aumentar así sus tropas y reforzar de nuevo las defensas bizantinas. Durante aquellas negociaciones de paz, los emisarios y embajadores bizantinos quedaron muy sorprendidos ante el estilo de vida de Atila. Durante los banquetes, tanto los líderes de los sunos como los enviados bizantinos comían y bebían con platos y vasos elaborados con oro y plata, mientras que Atila tan solo utilizaba cuencos y vasos de madera. Tampoco vestiría como los demás, utilizando tan solo vestimentas sencillas y poco coloridas. Llevándose una vida demasiado sencilla, pese a ser todo un rey y un hombre muy poderoso. Los enviados bizantinos describirían con gran lujo de detalles cómo era la corte del rey de los sunos, mientras se celebraban aquellas negociaciones de paz, describiendo los festejos y los banquetes celebrados como espléndidos y coloridos. Además de que durante tales veladas se encontrarían también algunos personajes habituales de su corte, desde sirvientes, líderes militares, bufones y enanos que solen acompañar a la gran familia real. También se encontrarían presentes las esposas y los hijos de Atila, los cuales adornaban sus cuerpos con elaboradas telas y vistosas joyas. El rey de los sunos llegó a tener un gran número de esposas, logrando así entablar numerosas alianzas con otros pueblos vecinos gracias a sus casamientos, aunque su esposa más famosa sería Greca, también conocida como Helche o Jerca, teniendo junto a ésta tres hijos, entre los cuales se destaca su hijo mayor y sucesor, Elak. En el año 450, Atila expresó su deseo de conquistar el reino visigodo de Tolosa, un reino que también era ambicionado por el emperador romano de Occidente, Valentiniano III, con quien Atila mantuvo en un principio una buena relación al tener ambos los mismos intereses. En la primavera de aquel mismo año, Honoria, que era la hermana del emperador Valentiniano III, hizo llegar de manera secreta un anillo a Atila, intentando así pedir ayuda al rey de los sunos, para que éste la salvase de un matrimonio concertado que ella no deseaba, ya que Honoria había sido comprometida con un senador romano, con quien ella no deseaba casarse, pero Atila malinterpretó aquel mensaje y pensó que una propuesta matrimonial por parte de Honoria, así que no lo dudó y aceptó aquel supuesto compromiso, exigiendo de inmediato al imperio romano occidental una cuantiosa dote. Cuando el emperador Valentiniano III se enteró de lo que había hecho su hermana, este ordenó que Honoria fuese ejecutada, pero gracias a la intervención de la madre de ambos, la emperatriz Gala Placidia, Honoria tan solo acabaría siendo exiliada. Atila se negara a creer de que todo hubiese una confusión y estaba realmente decidido a casarse con Honoria, envían así a sus embajadores hasta la ciudad italiana de Rávena, donde sus emisarios aseguraron de que si no se oficializaba tal compromiso, el propio Atila acudiría hasta allí junto a sus hombres para reclamar lo que consideraba ya suyo, es decir, la mano de Honoria y una cuantiosa dote. Mientras se desarrollaban tales disputas por la mano de Honoria, el emperador bizantino Teodosio II falleció tras sufrir una aparatosa caída de caballo, sino así sucedido por un emperador bizantino marciano, un hombre que no estaba dispuesto a seguir pagando más tributos a los Hunos, aunque sí quiso complacer a Atila para ganarse su favor. Por esta razón ordenó que el eunuco Crisafio fuese ejecutado, aquel que había ideado el asesinato del rey de los Hunos, una ejecución que agradó mucho a Atila. Mientras se iban desarrollando tales tramas, tanto dentro del imperio bizantino como en el imperio romano occidental, Atila empezó a movilizar a sus hombres con la intención de conquistar la Galia, uniéndose a él distintos pueblos vasallos de los Hunos, algo que provocó que tanto los Visigodos como los romanos empezasen a temer el avance de los Hunos hacia el oeste de Europa. En el año 451, los Hunos llegaron hasta la actual Bélgica, donde llegan a tomar distintas poblaciones importantes como por ejemplo la ciudad de Metz, algo que obligaría a los Visigodos y a los romanos a dejar sus diferencias a un lado para unirse contra un mismo enemigo. Libranos hace en aquel mismo año la conocida batalla de los campos cataláunicos, donde el rey Visigodo Teodorico I perdió la vida en el campo de batalla. En aquella batalla no hubo ningún ganador quedándose en empate, pero ambos bandos sufrieron de enormes años y perderían a muchos hombres. Tras sufrir aquel gran revés contra los romanos y los Visigodos, Atila volvió a reaparecer en el año 452 en la península itálica mientras reclamaba la mano de Honoria, arrasando y saqueando muchas de las poblaciones y los campos que se iba encontrando a su paso, algo que obligó a la familia imperial romana a refugiarse en la ciudad de Rávena ante el imparable avance de los Hunos. Atila hizo un alto en el camino debido a que sus tropas estaban muy afectadas por una epidemia que estaba haciendo verdaderos estragos entre sus hombres, algo que sería aprovechado por algunos emisarios romanos y por el papa León I para reunirse con el rey de los Hunos e intentar así evitar que la península itálica fuese tomada por los Hunos. Durante aquella reunión, Atila aceptó retirarse junto a sus hombres y a no reclamar más la mano de Honoria. A cambio, pediría grandes sumas de dinero llevándose consigo un gran botín. Una vez más, el rey de los Hunos regresó a sus dominios en el río Danubio y desde allí empezó a planear un nuevo ataque a la ciudad de Constantinopla, debido a que el emperador bizantino marciano había empezado a saquear las poblaciones que los Hunos mantenían alrededor del río Danubio. Aprovechándose así de que Atila se encontraba distraído con sus campañas militares por la península itálica. A principios del año 453, Atila se casó con una princesa germana llamada Ildico, celebrándose esta boda en un palacio de madera construido para la ocasión a las ellas de río Tiza a su paso por Hungría. Según cuentan las crónicas de la época, tras hebras de los festejos de su boda, los recién casados se retiraron a sus aposentos para consumar la unión, pero a la mañana siguiente el rey de los Hunos fue encontrado muerto y todo apuntaba a que se había asfixiado con su propia sangre al sufrir de una hemorragia nasal mientras dormía. Otra versión dice que Atila fue asesinado por su esposa Ildico durante su noche de bodas, siendo así apuñalado por una daga que escondía a su nueva esposa, pero esta versión es la menos aceptada por los historiadores. La muerte de Atila causó una gran conmoción entre sus hombres, los cuales lloraron su muerte, además de que como muestra de luto cortaron sus cabellos y se hicieron cortes por distintas partes del cuerpo con sus armas. Se desconoce dónde fue enterrado exactamente Atila, ya que las personas que asistieron a su funeral fueron ejecutados y enterrados junto al fallecido rey para que estos no revelasen el lugar de su entierro, aunque según las crónicas de la época, Atila fue enterrado en un lugar desconocido en un triple sarcófago de oro, plata y hierro, además de ser enterrado junto a sus numerosas riquezas y botines de guerra. Tras su muerte, el imperio de los Hunos se empezó a desmoronar a pasos agigantados y sus dominios acabarían siendo divididos entre sus numerosos descendientes. Atila pasó a la historia como el azote de Dios, sin un apodo que se le fue concedido al ser visto por sus enemigos como un verdadero demonio que tenía bajo su poder a una gran horda de bárbaros que podrían causar el fin del imperio romano, siendo tachados de seres diabólicos que sólo sembraban el mal allá por donde pasasen. Algo que también daría pie a la famosa expresión que decía que por donde pasaba el caballo de Atila no volvía a crecer en la hierba, haciendo así referencia que sembraba el terror allá por donde iba, saqueando y destruyendo las poblaciones enemigas, especialmente las romanas. Conviertenos en un verdadero quebradero de cabeza para distintos pueblos tanto de Europa como de Asia, como por ejemplo los visigodos, los romanos, los persas y los bizantinos. Atila siempre fue tachado de ser un verdadero bárbaro por los romanos, pero en verdad él fue rey más poderoso que llegaron a tener los Hunos, llegando a consolidar un imperio que estaría formado por distintos pueblos y tribus que se extendieron tanto por Asia como por Europa, consiguiendo extender sus dominios hacia Bélgica y Francia, estableciendo realmente su poder en la gran historia. A todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Joaquín Torres, Enrique Rodas, Sneider Ariel, Nahue Indomable, Connie Polanco, Santiago de Jesús Gallo, Santiago León el Trigo, Erika, Laura Leiva, Walter Roche, Spain Anon y Carlos 271. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!